Hola, muy buenas a todos y todas, bueno, hoy os traigo un nuevo gameplay después de casi 3 meses de la actividad en el canal porque se me rompieron los Triton, lo cual no podía grabar voz, luego se me rompió el móvil, ya se me terminó de joder el invento porque intenté grabarlo con el móvil, pero no podía, así que me tuve que joder mucho y ahora se me está jodiendo lo que se llama el lector de la Play y no puedo casi jugar a juegos físicos porque, bueno, por ejemplo el FIFA me estaba intentando sacar el platino y hay un trofeo que no me lo puedo pasar porque me lo paso, le doy a la X para acabar el vídeo y se me queda pillado y de ahí no pasa así que, bueno, primero pedí disculpas por eso segundo, voy a subir algún juego, todavía no lo sé, no lo tengo en mente pero aparte de FIFA voy a subir algo que no va a ser Call of Duty porque la verdad es que no juego ya, tengo todos los Call of Duty y no juego a ninguno a lo mejor se me pasa por la cabeza la remota idea de subir zombies con alguien que bueno, pero bueno, todavía no lo sé, así que no voy a decir nada bueno, todavía tampoco sé qué subir la parte de FIFA y nada, simplemente decir eso, que el gameplay que os traigo es de FIFA 14 como podéis estar viendo es un partido Bayern Arsenal contra un amigo y nada, decir también que me he reservado el FIFA 15 vale, no me he reservado el Call of Duty porque no me lo pienso comprar hasta que no lo pruebe y seguramente que lo pruebe no me vaya a gustar por el mero hecho de que al ver cuando fui al GameStop a reservar el FIFA puse en el trailer y lo vi y me pareció la misma mierda que el Ghost así no me voy a andar con roderos, es la misma mierda de la que nos vienen acostumbrados ya que sinceramente cada vez se superan más en hacer mierdas no entiendo cómo y Battlefield pues tampoco me lo voy a comprar sinceramente el nuevo Battlefield que han sacado que por lo que me han dicho no es un juego sino como un DLC pero bueno, tampoco tengo muy entendido así que también puedo subir Battlefield 4 que lo tengo y bueno, simplemente quería decir eso y bueno, como no tengo más que contar os dejo con el partido que bueno, en este partido soy bastante manca porque hace, hacía como una semana que no una semana más que no he tocado el FIFA y se pierde práctica se pierde práctica así que nada esto es todo un saludo hasta el próximo vídeo la jugada tiene mucho peligro que bien golpea la pelota Podolsky a defensa no está hoy muy expeditiva busca un compañero la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta la pelota queda suelta se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida Gips Robben controla la pelota por haber peligro en esa jugada Podolsky mi madre vaya clase que tiene el chaval Providencia anticipación del defensor Robben ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla va la pelea y se hace con el esférico jugará el equipo contrario córner a favor del Bayern y el córner termina en agua de borraza puede llevar peligro y otro córner más la bola impacta en un jugador y sale del campo le sale al paso para intentar robar Sanya es Bas Tiger el ataque no pasa del medio campo muy bien intercettado ese balón la ocasión está ahí talonga la jugada con un pase hacia el área Ozil fuera de juego posición para Ribery buena acción defensiva anticipándose la jugada Ransay Podolsky Giroud directo a puerta buena parada en un auténtico trollazo saque de esquina para el Arsenal corner que acaba nada de nada madre mía pueden marcar Mertesaken go 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 el balón ha entrado se han puesto por delante gran momento para adelantarse en el marcador Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Paco, ese gol va a tener un efecto demoledor sobre sus rivales. Es un palo muy duro encajar un gol justo antes del descanso, pero peor sería encajarlo justo antes de finalizar la segunda parte. Piénsalo así. De esta forma tienen 15 minutos para mentalizarse y 45 para reaccionar. El balón empieza a rodar en este segundo tiempo. El Arsenal va por delante en el marcador. Ransay. Sanya. Ribery con el esférico. Pero va en la pelea y se hace con el esférico. Sanya. Palo en alto para el veloz delantero, Tio Walker. Pelotas envenenadas al primer palo para el portero. Con Sienley. Juegan a mover el balón. Gibbs. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Es Vastegger. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Ransay. Juega con... Supongo que el árbitro nuevo va a perder de vista a partir de ahora. El jugador que se da mucha prisa en sacar. Pudelsky. Busca un compañero. Sin ninguna dificultad para el portero. La ocasión está ahí Eso señores, señores, es penalti El árbitro no lo ha dudado Ha sido gol, 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 gol Como cabía esperar, ha marcado el penalti En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso Pero a él no le ha pasado Ese gol coloca las tablas en el marcador El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera Es más Tiger Buena colocación y anticipación del jugador Ozil controla el esférico Rafina Robben controla la pelota Cross Buena entrada, sí señor Ramsey Giroud Xavi Martínez con el cuero Welco Es más Tiger Se le echa encima intentando recuperar Se prepara para centrar Qué bien tiran la línea No ha sido un pase preciso Y se ha marchado fuera Ribery con el esférico Cross Entra en zona de peligro Buena acción defensiva en zona de extremos El balón sale a córner Sacará el Bayern Han desperdiciado el saque de esquina Giroud Giroud La jugada tiene mucho peligro Directo a puerta Gol, 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 gol Está al fondo de la red, no me imagino este equipo. Sin este futbolista. Yo tampoco, Manolo. Si se le considera una estrella en su equipo, hoy nos ha vuelto a demostrar por qué. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores. Y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Avisan desde la banda al asistente de una doble sustitución, Ruiz. Sí, Manolo. Finalmente va a entrar un jugador por cada equipo. Se ha ido. ¡Vamos! 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 Ribery con el esférico. Tiene el punto de mira desviado. El pase se ha ido fuera. Cinco minutos de infarto. El empate aún es posible. Podolski. Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. Robben controla la pelota. Podría haber una buena ocasión. El centro es buenísimo. El centro es buenísimo. Centro efectuoso. Fácil para el defensa. Nula. Sañá Penota para Santi Cazarla Directo al área El defensa se hace con el centro ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! Bueno, bueno ¡Qué mala suerte de un jugador sobre el césped tendido, Ruiz! Pero Manolo parece que eres médico Tiene pinta de que le ha dado un tirón muscular Veremos a ver si puede seguir Lo han conseguido en el último partido de la temporada ¡Enhorabuena a los chavales!